¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, DIPO! ¡Hola, DIPO! ¡Adiós, DIPO! ¡Ah! ¿Qué me tocaba? ¡Ay, vapor! ¡No estoy mal! Vamos a irte al Nido King Bueno, Nido King Contra... ¡Sanslash! ¡Otoporcer! ¡Por doble patada! ¡Abalancha! Oye, que esto no es baloncesto, que esto es un poco más Y es cuando dice mi hermano ¡Esto es lo que haría, DIPO! ¡Golpe! Alex Glein con Ixhan 2,16 802 Ekans ¿Con quién podemos luchar contra Ekans? ¡Con nuestro cadabra! ¿Y a la Kazan? No, a la Kazan no me gusta la idea Norland Snow ¡Buah, qué bueno es ese hombre! ¡Sí, colo rayo! ¡Y a la mierda, Ekans! ¡Ven, Maklymon! ¡Maklymoni! ¡Ah, Maklymoni! Me han vuelto a machucar Pues sí, he machucado Xenalvento King ¡Kentatus Kaldenpo! ¡Hijo de mi vida! ¡Qué nombre más raro tiene! ¡Maklymoni! ¡Maklymoni! No, no tengo... ¡Ah! ¡No vi! ¿Acaso no ves la belleza de nuestros optos malvados? Xenalvento King Xenalvento King No, no vi si he aprendido hidropulso por nivel, ¿eh? Este... ¿Cómo se llama? Eh... Vaporeon Vale, ante Chormillion Y dice... ¡Ah! ¡Ya estoy libre! ¡No! Michael Carter Williams Michael Carter Williams Michael Carter Williams ¿Vale, 76ers? ¡Se va! Michael Puta, vamos a apoyar a todos Y... ¡Vale, Oklahoma! ¡Se va! ¡Venga! ¡Se va! ¡Estoy bien, Adam! ¡No le quitan el puesto! No, pero que luego vuelven a elegir ¡Vale, segunda ronda! ¿Pero es Madrid? ¡Oye! Pero que yo estoy jugando a... ¡¡¡¡A Pokémon! ¡Que no me hables de... De NBA, tío! ¿Qué es? ¿Qué lío límite? Para los Utah Jacks Utah Muhammad Muhammad para el Utah Jacks El mudo Arbok Y el otro Arbok No quiero pasar por su puta Esto va a tocar ¡Bien! ¿Hace tu cumpu? De tu cumpu, claro, ha tenido un poco foda en el grupo desde que empezó Arbok Vamos a darle un chico rayo Que le va a ser mucha pupita Mira cuanta pupita, a la mía largo A los Celtics Pues el mejor de los tres que te habían entrevistado ¿Quiénes te habían entrevistado? Bush, Hawks Milwaukee Bush Los Celtics Los Celtics Los Celtics Atlanta Hawks Atlanta Hawks Ah mira, hay que ir por ahí, vale Negocación contractual Me la vayan a jugar Ay, qué lindo Pues los Boston Celtics es históricamente uno de los mejores De la NBA Soto Nuevo O que están en el 2, creo Y... Me ganas Te has perdido, pobre No hay que necesitar que aponte, a mi, a mi Que aponte Que aponte Energía de ese banquillo Porra, de ese banquillo Acabe fácil Energía, más energía que eso Poco Venga, Asquas contra Grimer ¿Por qué la grima? Residuos Bueno Sí, nucleares No te joder Venga, otro asco así Esto de mi Charminion dentro de poco se lo ha convertido en Charizard, eh Venga, a mí Koffing Vamos a... Vamos a... A meter a... Fichiotto El primero contra los tontos Joder, que te da con partido, ¿no? Ah Sí, pues este año los Toronto lo están ganando todo, eh Ja Este año la temporada... Ah, 2014-2015 Te dices Aferta aquí La otra es la طques No, la otra es la taquia nada Aferta aquí el shocko con la mano hueca Es el banquillo ¿Eh? Aferta aquí el shocko con la mano hueca Aferta aquí el shocko con la mano hueca Aferta aquí el shocko con la mano hueca Esto va a quedar que rice más malas, ¿no? Más malosa Y ya Anda ¡Adiós! A ver, ya que estoy voy a recuperar la vida de mis Pokémon. Eh, no, para aquí. ¡Este es el centro Pokémon! Nosotros curamos a los Pokémon debilitados. ¿Quieres que no se pongan los Pokémon de tu equipo? Hombre, para algo. Venga, ¿sabes? No, no para hacerte una visita a ti, maja. ¡Ay, mi balón! Que sí, muy bien. Venga, a tomar por culo. Oye, te estás hablando tú más que yo. Y es mi vídeo. A que te arreo. No, porque esto es muy lejos, chaval. Ya, pero bueno. O sea, no, antes quiero mirar esto de premios. ¡Qué libro! Esto de los premios, a ver si tienen rayo hielo. Ay, que coño es esto. No. Es que si me ha tomado por culo. Mira, tengo las justas palabras. Pero como ya tengo la palabra... ¡Mira! Aquí tiene una MT de rayo hielo. Tengo que jugar. Para conseguir esa MT y enseñársela a mi... ... a mi Vaporeon. ¡Ah, qué hijo de puta! ¡Hum! ¡Jejeje! 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 Y el paso de asma, no te has dado la cara. ¡Ah, caray! ¡Hostia! ¡He venido! ¡Guarida Rocket! ¡Venga! Hostia. Que no es divino, eh. ¡Hostia! ¡Papa! 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 ¡Sócano 4! ¡Sócano 4! Vale. Yiii... ¡Poca ahí! ¡Ostiu! Que chulo. Que te lesionan, chaval. Me arrepientan ahí la boca. Ya, ya, ya. Bueno, venga. Vamos a ir por aquí adentro... ¡Oh, si está aquí Giovanni! Estoy muy impresionado de que hayas llegado hasta aquí. ¡Hey, Team Rocket! Necesita los Pokémon para financiar sus malvados tales. Mira que mafia... Esta es una mafia, esta es la mafia italiana, eh. Yo soy Giovanni, su líder. No me hace falta más explicación. Y te las vas a tener que ver conmigo. Me tomen todo. Es que me has robado, eh. Ahí está el pequeño. Contra Hefe Giovanni. Onix, ese es el Pokémon enviado por Hefe Giovanni. ¡Adelante, Charmeleon! ¡Dale, Ruin por culo! ¡Garra Metal! Pues ha fallado. ¡Portaleza! ¡Te haces fortaleza! ¡Garra Metal! ¡Plash, plash! ¡Atadura! Muy bien, eh. Pues nada, otro Garra Metal. ¡Joder, qué pasa! ¿Va a ser uno a acertar y otro a fallar? ¿O cómo va la cosa? Bueno, él estaba fallando todo el rato, así que... ¡Garra Metal! ¡Trasca, trasca! Venga, suba ataque, suba ataque. Nada, no quiero subirme al ataque. ¡Lanzarrocas! ¡Garra Metal! ¡Plash, plash! ¡Plash, plash! ¡Portaleza! Pues nada, tío, movimiento sísmico. ¡Plash, plash, plash! ¡Ale, eliminado, Onix! Olix, iba a decir. Charminian ha subido al nivel 32. ¡Perfecto! ¡Rayhorn! ¡Buah! ¡Qué pena que Vapore no tenga ningún ataque de tipo agua! Es una auténtica pena, tío Si no, lo que le podría liar a este Muy bien, salmillo, ven aquí ¡Adelante, Plum! ¡Usa absorber! ¡Madre mía! Látigo Eso suena mal, tío, lo de la, tío ¡Absorber otra vez! Muy bien, ala, Rainhorn eliminado Dium ganó 693 de experiencia Kangaskhan Buah, venga Pokémon bestia contra Pokémon bestia O sea... Había tenido King Pokémon fuertísimo contra Pokémon fuertísimo ¡Tobre patada! Mordisco Toma, punto tóxico Jódete Picotazo Megapuño Ahí va Me ha dado por pelo, ¿eh? ¡Vuelve! Eliminado Y Nudo King Subía al nivel 30 Derrotaste al jefe Giovanni ¿Qué? ¡Esto es imposible! 2900 de Poké Ya veo que has entrenado a tus Pokémon con mucho cuidado Pero jamás entenderías cuáles son mis planes En esta ocasión te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Obtuviste Obtuviste Scope SILF Red puso Scope SILF En el bolsillo Objetos clave Bueno, pues ya podemos ir al... Uy, sí, aquí se puede correr No lo sabía Ya podemos ir al... ¿Cómo se llama? Al... A Pueblo Lavanda A la torre Pokémon A ver, que no sé si va a salir ya, tío Bueno, pues chavales, nos vamos ya De aquí Y vamos a cortarlo ya, eh Vamos a cortar un poquito las trago pedras Hmm ¡Oh! Tres Shelders Uy Me cago en la leche Bien, 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 bien Me cago en la leche, tío Me va a arruinar aquí al final, eh Ay, la hostia Bueno, 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 bueno He recuperado cuatro fichas Y aquí he recuperado otras dos Ahí la hostia, tío Buah, qué mala suerte estoy teniendo, eh O sea... Casi Hijo de puta Casi me toca Me cago en la puta de oro Bueno, 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 bueno Bueno, he conseguido ocho ¡DEM! ¡Bien! He conseguido las tres R's ¡Cien! ¡Claro, no, no, no! ¡Ah, no! El rayo yo no era... Mil y pico Mil ochocientos creo Pero bueno, ahora he conseguido la R azul ¡Claro, no, no, no! Ya te digo Es un lupopata de mierda Es lo que tiene que Porygon, por ejemplo Solo lo puedas conseguir por aquí ¿Haciendo qué? Eh, ganando nueve mil novecientos noventa y nueve monedas O fichas ¡Oh, toma! Me ha tocado los tres siete Bien, 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 bien Y encima me ha tocado Las Pokéballs estas I only want bitches I only want bitches Vamos a ver con quinientos y pico cuánto... ¿Qué puedo comprar? No creo que pueda comprar mucho Así que... De estos objetos, nada Ni la bola humo ¿De Pokémon? ¡No, no, no! ¿De quinientos... ¿Cuál es? Clefairy Eh, te vas a ir a la mierda No, cuatro mil Cuatro mil Cuesta el rayo hielo Sí, tu puta madre Bueno, chavales Nos volvemos al pueblo de la banda Y... Corto el vídeo Puto siete Creo que era por aquí, ¿no? No ¡Ah, sí! ¿Cómo que me lo puedo tomar? Vaya, gracias Blup, blup Blup Si quieres ir hacia la ciudad de Zafrán Por mí puedes pasar Le daré un poco de fe a mis compañeros Vale Ya podemos ir hacia la ciudad de Zafrán Por ahí Y ahora, por una Espérate un momento Por aquí ¿A dónde se iba? Ruta seis ¡Ah, aquí hay otros Morlax! Vale Pues luego hay que venir por aquí Espérate un momento No, no, no Espérate, espérate Por arriba ¿Usas cortes? Sí Quiero usar cortes Vale Hay otra ruta Pero no pasa Te da igual A ver si puedo atrapar Algún Pokémon salvaje Un Spearow ¿Necesitaba un Spearow? No Ya hice El intercambio con el Spearow Así que ascuas Malicioso Arañazo Eliminado Voy a hacer tres combates Lo único Y si no Pues mira Fuera ¡Un Doduo! Bien, bien, bien Bueno, una Doduo Perdonad Vamos a coger a Vaporeon ¡Lleva el Chormillion! ¡Ven aquí! ¡Adelante Vaporeon! ¡Cicotazo! ¡Ataque rápido! Persecución Otro ataque rápido ¡Cicotazo! ¡Pokébola, atrápalo! Tu puta madre ¡Pokébola, atrápalo! ¡Bien, ahora sí! ¡Ya está, Doduo, atrapado! Lo registramos en el Apokédex Los datos de Doduo Este Pokémon de dos cabezas Es el resultado de una mutación Cuando corre Puede alcanzar casi 100 km por hora Doduo fundeado El tercer débil Se ha guardado en la caja Caja 1 Y venga El tercer combate Contra otro Spearow Pues nada Charmillion usa Asquash Que tengo una gana De que aprenda a lanzar llamas Increíbles Y ahora usa arañazo Bueno, pues nos volvemos a Pueblo de la banda Chavales ¿Por qué ir primero a Pueblo de la banda Antes que ir a Ciudad de Alzafrán? Bueno Por el tipo de gimnasio que hay en Ciudad de Alzafrán Que es de fantasma O sea, de psíquico Y necesitamos un Pokémon de tipo fantasma Para poder pelear bien ¿Y dónde están los Pokémon de tipo fantasma? En el corre Pokémon Vamos a ir por aquí A ver si Growly nos sale Y no nos trollea De nuevo Tres combates aquí Un Pidgey Ataque rápido Pues yo Asquash Eliminado Pidgey Otro Pidgey Pues nada Voy a tener que seguir cargándomelo Arañazo Quiero usar Asquash Pero bueno Remolino O vale Tampoco me interesa Si era para ganar experiencia Pero pues un poco Otro Pidgey Me cago en la leche Está todo esto minado de Pidgey La madre que los parió Asquash Remolino Joder Aquí aprenden Remolino Y les gusta utilizarlo Bueno, nada Volvemos aquí a Pueblo a la banda Curamos a nuestros Pokémon Y cortamos el vídeo ¡Ping, ping! ¡Ay! Bueno, pretendía guardar fuera Pero bueno Es algo y listo Así que nada Espero que os haya gustado Verlo a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestro vídeo Y su nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y bien visitar las redes sociales Muchas gracias por todo Y hasta otra Sed felices ¡Gracias!